Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡Fan Fais! ¡Muchas amigos a un nuevo video de Counter Strike! Como recordaréis hace poco hicimos un video hablando de los 20 años de Counter Strike donde habían metido ese hype por sacar una nueva caja. Recordaros que también habían metido la cápsula de pollos, pero sin embargo el cambio más abismal dentro del Counter no lo habéis visto y quería traeros un video especial. Estoy con Speedy, con Mari, con Eira y con Star que ahora mismo se miró. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, Whatsapp? Bueno, para todos aquellos despistados supongo que ya seréis pocos en el modo de juego si vamos a jugar a CSGO y nos vamos a Casual, que yo ahora mismo no puedo porque Speedy es el rey. Dame los permisos, porfa. Eh, no quiero. Gracias. Un detalle, por tu parte. Bueno, bueno, si le dais a jugar a CSGO y le dais a Casual al mapa de Doors 2 os daréis cuenta de que hay una cosita muy guapa que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer una, yo que sé, una o dos partiditas de risas. Así que nada, corte y al lío. Bueno, recordaros que en la descripción de este video tenéis skinclap, 10% de descuento en las tres, eh, perdón, en el primer depósito ya lo han cambiado y a mitad del video vais a tener una sorpresa divina. Comienza la partida. ¿Qué tenemos? No, no lo puedo decir porque está Stark y a la siguiente partida se va a dar cuenta. Bueno, que han tirado flashes y lácteos, ¿no? Está el Poké, o está el Poké, no, cuidado. Me la pega a mí. Me encanta, hombre, y tanto. ¡Vamos! ¡Hostia, aquí viene un montón de largas! ¡Toma! ¡Coño, qué susto! ¡Vamos! ¡Hostia, ya ahora no juegas en esta, tío, la importante. Mira, ¿qué te parece? Dios, pero ¿qué mapas este? ¡Hostia, el de Dusdos de hace 20 años, tío! ¿El mítico? El de toda la vida. Un poquito raro, tío, la verdad. ¿En serio, me matas a mí o cómo va la contra los tíos? Pues voy solo a por ti. ¿En serio? ¿Me matas a mí? Sí, voy solamente a por ti. Vale. Es una locura. Ah, que ya ha plantado. Totalmente. Nada, todo pasa nada. Adiós. Venga, rosa. De verdad te vas a defusar. Recorre, defusar, defusar, que viene. Ponte el bot, ponte el bot. Chulo. ¡Ponte el putterfeld! ¡Vamos! ¡Olof! ¡Ah, que habéis defusado! Y yo estaba celebrando una victoria, adiós. ¿Qué es lo que pasa? Preguntaréis. Cada ronda se juega en un mapa. El mapa siempre va a ser el de Dusdos, pero en una ocasión jugamos en un mapa que tiene 15, 17 años, no lo sé. Y en el otro jugamos en un mapa que no tiene tanto tiempo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Está en B, chavales! ¡Está en B, chavales! ¡Una mierda, vale! ¡Ya le dices! ¡Adiós! ¡Ay, que me ha pillado después de vídeo, cabrón! ¡No me lo creo, tío! ¿Cuánto te he metido una mierda, no? Yo os estoy esperando por larga, que os oigo. No me lo creo, María. ¡Buen fuego! Pero vamos a ver, y a mí no me dais ningún callout. Hay una en esta piscina de B. Una en piscina de B. ¡Ay, ay, ay! ¡Va a entrar, va a entrar por el humo! ¡Oye, María, tío! ¡Lower, lower, lower! ¡Por qué te tienes en un lower! ¡Entra, que entra, que entra! ¡Entra, que entra! ¡Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene, ahí lo tiene! Oye, un detallazo por tu parte. ¡Qué buena persona eres! ¡Lower, lower, lower! ¡Hostia! ¡Lower, lower! ¡Hero, ahora que es un perdo! ¡Hostia! ¡Otra, otra! ¡Pues me encantaría! ¡Hostia! ¡Pilla, pilla, otra, pilla, otra! ¿En serio te he dejado? Oye, oye, oye Hola, que susto Hola, buenas Solo queda el piri Solo queda el tío de eso Uno Ay, aquí viene otro Hostia, que susto Corre, corre, corre Fácil Está en medio, Spirits está en medio ¿Dónde, dónde? ¡Vamooos! Me ha parecido escuchar por aquí un sinvergüenza Tengo aquí uno en la puerta de medio conmigo ¿Qué tal? Bot will No paséis por medio que está con la OVP ¿Es un milímetro de ti? Le voy a hacer baiteo Revienta Spirits, revienta los medios Venga, corre, corre Vale, voy pa' ya ¿Cómo? Y la he fallado Estaba de espaldas Soy un parro, tú ¿Qué estás contando, tío? ¿No vas a volver a piquear o qué, Mari? ¡Ay, me la hace! Espérate, tú ya sabes que vuelvo, ¿no, Mari? Esto ya es algo personal Esto se queda en nuestra casa ¡Ay, qué sinvergüenza! ¡Ay, qué sinvergüenza! ¡Vamos, bicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! Star, punto de A Te voy a decir exactamente dónde está en cada puto momento Punto de A No, no, no No sabe dónde está Nada, nada, nada Ni te oye, ni lo oyes Ni sabes dónde está ¡Absolutamente! Lo siento, Star, tío Estoy intentando hacer tiempo Toma Hostia, si hay gente aquí, tú Madre mía Y yo, les pido Allí a la derecha Izquierda Allí a la izquierda Vale, buena Fácil Pues voy para mí otra vez Esto es ruso, ¿eh? Venga, valientes ¿Qué tanto? Adiós, no se pueden tirar las flases a larga Está... Está... ¡Ay, ay, ay, ay! Este tío... Este tío lleva a Inhab, ¿eh? Está... ¡Uh! Eh, Madre, ¿qué pasa? Que mueres al rato Ah, no, que tú no mueres Venga, desmayado Entrando por corta Te está piqueando corta Cuidao ¿Pero qué dices? ¡Qué asco! Me está andando a la misma Uter, Uter, Bren Te he dado, te he dado Sí, me has dado, me has dado Pero no me has matado, ¿sabes? ¿Qué haces vos? Es lo importante Hijo de puta Ahora sí, ahora sí Hijo de puta Y se pilla el bot, tío Por abajo uno ya Otro seguido Oye, pero... Podría ser ¡Vamos! ¡Victoria! Ese es mi Starkey Chicos, para vosotros Tengo sorpresa Bienvenidos, amigos A CSGOH Vete a la sección de afiliados Para ganar mil monedas gratis Utilizando el código del canal De Poker988 Estate seguro de haber cumplido Los tres requisitos Tanto Steam Level Como el Twitter Como Steam Group En ese momento Dale a utilizar código Y vete a la sección de depósito En caso de que quieras meter dinero Desde G2A Skins de distintos juegos O incluso Criptomonedas Prueba cada uno De los juegos De esta magnífica página Y en el momento Que tengas mucho dinero Vete a la sección de withdraw Y saca una de tus skins favoritas Al instante CSGOH Link en la descripción Vale, Mari esta vez va conmigo Está hierro en otro equipo Y... Voila Que vais a pillar como los champions Mari, confío plenamente en ti, eh Ya tiene que venir el tonto pollas Míralo ¡Míralo! Pues mira Ríete ahora Toma Yo te sigo Donde vayas Te vas a rentar un poquito el culo La verdad Porque... Te vas a quitar la cara de esto A ti Sí que sí ¡Toma! 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 ¿Cómo sabían que íbamos a ver? ¡Ah! Como nos conocen ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios! Aparezco y me mata El otro Ahora mismo estoy yendo larga Estoy yendo aquí Con el Waxhack ¿Que tú estás yendo larga? Vale Irra ha pillado Irra ha pillado Yo he pillado mucho Queremos uno en rampa, eh Vale ¡Hala! En rampa bajo ¡Hala! ¡Qué posición más guarra! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué cerdo! ¡Que se ha hecho Lens! ¡Que se ha hecho Lens! Ahí, escondido Bueno A ver, irra Irra No, no corras Hostia Vale Muchas gracias, bro La verdad Se me ha cerrado el juego ¿Se puede decir dónde están o no? Pues no, como quieras Vale No se puede a partir de ahora, ¿vale? Venga Vale No, no te creas, eh ¡Qué bueno eres! Bueno, ya saben dónde están Esto no hay problema Cámara de Stark 3, 2, 1 Baja de Piddy, eh Lo estoy viendo Sí, tal cual, tal cual Ya, a ver Está vaca ¡Baja de Piddy, no pasa nada! No lo he dicho Vale, Stark, estoy contigo Vamos, equipo ¡Hi! Dame, jodad que estás ahí ¿En serio estás así? Pues sí Sí, la verdad es que estaba ahí Oye, pero ¿qué quieres, tío? ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Callar, callar, callar! ¿Dónde? Pero... ¡Ah, blad, 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 blad ¡Ay, Dios mío! Yo no puedo ver aquí nada ¡Ah, verdad, que no se puede! ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Ay! ¡Ay, no me ha dado tiempo! ¡Ay, no me ha dado tiempo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Gapacho! ¡Gapacho, tío! ¡Mari lo tienes jodido, eh! ¡Oju! ¡Hostia! ¡Vaya de mayo! ¡Venga! ¡Siguiente, Mari! ¡Ay! ¡Le encanta quitar el silenciado en un momento crítico! ¡Yo, guarrear, cerdear como un perro! ¡Batalla media! ¡Suda, suda! ¡Venga, va! ¡Batalla media! ¡Ojo, es la era! ¡Me ha cargado! ¡Ya para atrás! ¡Ya, con apoyo de ese! ¡Había uno que estaba en B, eh! ¡Había rusado oscuro! ¡Ay, qué timing! ¡Qué timing de garrón! ¡Pues esta ronda es crítica, eh! ¡Yo voy pa' allá, ¿vale? ¡Bombero! ¡Bombero retirado! ¡Me he encontrado un bot! ¡Y esta peina debería ser algún tipo de escravo! ¡Ay, qué guapo! ¡Adiós, Mari sigue ahí corta! ¿Y el último dónde está? ¡Mason, le encanta ir corta! ¡Va con P90! ¡Te encanta ir corta, Mari! ¡Coño, qué susto! ¡Tenía que hacer un larga, vamos! ¡Ah, el último estaba en larga! ¡A 25 he dejado! ¡Sí me has dado una buena mocha, la verdad! ¡Joder! ¡No oscuro! ¡No oscuro! ¡No oscuro, eh! ¡No oscuro, eh! ¡No oscuro, de cabrón! ¡Oh, qué putada, tío! ¡Oye, de verdad! ¡Ah! ¡Tengo otro bot! ¡Vamos! ¡Gigi! Pues nada, chavales, espero que os haya mola un montón el vídeo Ya sabéis que de vez en cuando traer algo distinto Mola y quería traeros sí o sí A pesar de que ya fue el 20 aniversario Era dos semanas El mapa de Doos 2 super antiguo Un mapa que tiene, pues es que me tendría a informar Pero creo que unos 14, 15 años A ojo, mínimo No lo sé, igual tiene 20, igual tiene 10 Pero por ahí Así que nada Mil besos para todos Y Raspeedy, Mari, Stark Gracias por haber estado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!